Realmente yo creo que esto no es lo que debería tratar de hacerse a través del Congreso, sino buscar realmente que las cosas sean conforme a derecho y que sea en beneficio de la ciudadanía, no en perfección de ella. Hemos tratado de tener un acercamiento, y creo que ustedes recordarán hace muy poco que el problema que tuvimos con Malavé aquí, y él dijo que las puertas del Congreso están cerradas para la Iglesia. Entonces yo creo que no vamos a tener ningún acercamiento con ellos porque ni siquiera nos dejan pasar. La iniciativa de ley que promueven las y los diputados locales del partido Morena para tipificar como delito las llamadas terapias de conversión es ambigua y criminalizaría a muchos profesionales como psiquiatras y psicólogos, así como ministros de culto y a personas que brindan acompañamiento espiritual, alertaron grupos religiosos del Estado al solicitar al Congreso local ser escuchados y advirtieron que denegarles ese derecho y ser aprobada vía Fast Track promoverán un amparo ante autoridades federales. Nos presentamos el día de hoy al Congreso a entregar estos escritos donde estamos pidiendo ser escuchados en razón de que hoy era excepción de la Comisión Permanente para pretender aprobar la iniciativa de terapias de conversión. Entonces obviamente que desde ese momento que nosotros ya leímos lo que es la iniciativa que fue presentada por Morena, nosotros nos dimos cuenta de que al crear un nuevo delito en el Código Penal, entonces tiene que estar bien precisado por qué está tratando de imponer un nuevo delito. Y en este caso vemos que hay ambigüedad, está no precisado realmente cómo debería estar estipulado el tipo de delito. Y entonces eso nos da a nosotros una preocupación muy grande porque lo que hoy es ilícito, mañana puede ser ya ilícito. O sea, en el caso de hablar de terapias, estamos hablando de profesionales, de gente que se dedica a dar terapia, psiquiatras, psicólogos, ministros de culto, personas que dan acompañamiento espiritual. Y entonces esto puede crear un clima de que ahora todo se vuelva una ilicitud. Y si no nos contesta, pues recurriremos a las autoridades federales para interponer un amparo.